mis iris hermosas muchas gracias por estar acompañándome en otro videito más el día de hoy les quise compartir un premio que me estuvo llegando el cual gané del canal de mi amiga platinum nails es allá ella ya perdón hace varios meses atrás estuvo teniendo un pequeño sorteo en el cual estuvo rifando un kit si mal no recuerdo de para de iniciación para aplicar uñas de acrílico y tuvo una segunda ganadora la cual pues fui yo afortunadamente y estuvo obsequiando algunos de sus glitter mix que ella hace ya hace unas mezclas chicas tan hermosas por si ustedes no saben de quién les estoy hablando y quieren pasarse a su canal para que vean las mezclas que ella hace y también las decoraciones que ella que ella hacen las uñitas aquí abajo en la cajita de descripción les voy a estar dejando el link a su canal para que pasen a verlo y pues la verdad chicas me gusta tanto desde la forma en la que ella empaquetó todo esto como la presentación que les dio vean este es como tipo una bolsita pero se me se ve muy bonita y yo siento que es una linda opción para las chicas que les gusta vender sus mixes igual también si tú le das otra presentación diferente a pues lo que vayas a vender si es este común como se le llama es una colección completa pues igual también ya te puedes tú basar en el tema en el cual te inspiraste para crearla pues que también se asemeje al empaca al empaque que tú en donde tú lo vas a estar colocando y aquí voy a abrir la bolsita porque viene súper súper bien sellada y eso fue también de lo que me gustó muchísimo porque a veces tenemos el miedo o la preocupación de que a lo mejor cuando nosotros mandemos este tipo de productos que son en polvo o también las decoraciones que son pequeñas se lleguen a salir de la bolsita pero pues ustedes pueden ver que viene completamente nueva yo la abrí ya no podía aguantar las ganas de abrirlo para poder mostrárselos en un videíto y compartirles como les digo el canal de mi amiga y las mezclitas que ella hace ignoro la verdad si ella las las vende porque ella vive en eeuu y la verdad nunca le he preguntado pero pues si es que las vende aquí se las voy a estar mostrando para que ustedes si les interesa pues como les digo la la contacten y ya que ella les dé información esta primer mezclita se llama cupcake queen son decoraciones como pastel pasteles pero está preciosa a mí creo yo que es bueno todas me encantaron pero es como que de mis favoritas y esta otra lo ven yo ya quiero que llegue febrero para poder hacer utilizar esta mezcla o si no como quiera los voy a estar trayendo porque de igual forma los colores también siento que se pueden utilizar ahora en navidad que ya está bien bien cerca a la vuelta de la esquina se fue rapidísimo este año y esta otra mezclita también está preciosa chicas que yo se las quería mostrar en un ya directo en una uñita aplicada pero se me terminó el acrílico cristal entonces apenas que vaya y lo compre y ya poderlo mezclar para poder se los mostrar así ya en la uñita como queda porque me imagino que se va a ver algo precioso este otro paquetito como ustedes vieron son nueve paquetes pero viene muy muy buena cantidad para que me salgan varios varios sets y como parte de ésta nada más los utilizaría yo para ponerme uñas en mis manitas o mostrárselos a ustedes en algún vídeo pues me va a durar muchísimo este otro también en tonalidades celestes que de hecho siento que se parece mucho a la que estuvimos haciendo en un vídeo anterior y ésta está hermosa hermosa es color rosa pero trae ahí diferentes decoraciones iridescentes y un rosita un poquito más transparente que la hace lucir precioso está en esta otra bolsita bueno la parte de atrás me mandó estos dijes un par de cada uno y están hermosos ese último siento que fue de mis favoritos y aquí me mandó una tarjetita agradeciéndome por participar y el apoyo en su canal que les digo aquí en la cajita de descripción les estoy dejando el link para que vayan también hice hice en una vueltecita y vean los diseños que ella hace y este otro paquetito es de esas uñitas que se pegan en tu uña natural para decorarlas así como que express las voy a probar a ver qué tal funciona y en esta otra bolsita me estuvo mandando esta decoración para para yo comenzar a utilizarla y me gustó porque me mandó crispies o tinsel no sé cómo lo conozcan ustedes porque aquí en monterrey a mí se me ha hecho muy muy difícil encontrar ese tipo de decoración y qué padre que me mandó ella para yo tener más opciones también que mostrarles a ustedes en unos mixes futuros chicas ya lo que queda del vídeo quiero agradecerle de nueva cuenta a mi amiga platinum por haberme mandado este paquetito y pues por la rifa que estuvo haciendo y pensar en nosotros sus seguidores y hablando de ello les recuerdo que si ustedes quieren participar en un próximo sorteo en el vídeo anterior les estuve platicando lo que tienen que hacer para poder participar vayan al vídeo anterior si ustedes no lo han visto para que ahí lean las reglas y lean qué es lo que tenemos que hacer para poder tener un próximo sorteo aquí en el canal ok aquí les dejo la foto de los productos que me estuvo mandando mi amiga espero se les haya hecho entretenido y les haya gustado este vídeo acuérdense que yo las quiero mucho les dejo un beso enorme cuídense mucho y nos estamos viendo en un siguiente vídeo adiós y